No te pongas bruto Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí es que matas Tú sigues tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena al lado mío Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Y te hace ya te complace con todo tu capricho Yo te llevo a un alegón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores, yo compro con mi tigre Yo soy loca con mi tigre, cuando más rayas mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca